Buenos días, hoy te quiero mostrar cómo cambiar el tema del teclado en Turelmi C21. Para hacerlo entramos en ajustes y ahora vamos más abajo y elegimos la pestaña que se llama Configuración adicional, entramos y aquí tenemos teclado y método de entrada, entramos en este y ahora hay que pulsar Hayboard, aquí tenemos tema, lo pulsamos y ahora podemos cambiar el tema, elegimos el tema deseado, lo aplicamos y ya está. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un like, comentar y suscribirte a nuestro canal.